Música Bien amigos, continuamos en esta extraordinaria función Arena México, Catedral de la Lucha Libre en México Aquí tenemos una lucha de 3 contra 3 Relevos australianos, si fueran 2 contra 2 serían relevos sencillos Si fueran 4 contra 4 sería un relevo atómico 5 contra 5 o más, podría ser un acampal Un torneo de alto rendimiento Pues en fin, Leo Magadán todos contra todos Todos contra todos, a peroco Vimos el bonito Women Material O material femenino que ingresó La chica de Magadán Encabezado por Vicky Palacio, doctor La chica de Magadán ¿No te gustaron, doctor? Ay Magadán, no es que si nos gustaron o no Luego, luego con la tendencia Ese defecto lo traigo desde chiquito, doctor Esas mañas Ya no se olvidan Ahora no me vas a decir que tú Me vas a decir que tú inventaste el rayo Silve No tanto doctor, no tanto, pero bueno, por lo menos la bravura del barrio nunca se pierde Y esto, esto debe de permanecer, debe de perdurar Amables amigos de la República Mexicana Aquí estamos arrancando A través de Televisa en la producción y dirección del gentleman Raúl Villarreal El analista de lujo de la televisión mexicana Gusano de Celayanes Y el auténtico Rudo de la semántica Leobardo Magadán Gracias doctor Alfonso Morales Esta es la primera caída Carlos Lagarde ya está a bordo Enfrente tiene un rival de mucho poderío Máscara mágica Uno de los novatos que van subiendo como la espuma Y que se deslumbra como uno de los grandes En el futuro dispara pistolero Así es, ya que estos luchadores Tienen su experiencia bastante No por eso son veteranos Simplemente porque han viajado Han luchado en varios cuadriláteros del mundo Y por eso es experiencia de los luchadores mexicanos Ciencia y sabiduría del doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Gusano de Celayanes Va a poner directamente el de Coloclan, Jalisco Para que aparezca en la escena Uno de los rumos estará al frente A una de las grandes importaciones como no es Este que es Taka Mishinoku Lastimado Rey bucanero del codo derecho Leobardo Así es doctor Aquí viene Taka justamente El oriental El enganche que prospera Buena manufactura Está dejando en malas condiciones al rival Y es que este Taka viene que no Que no conoce a nadie doctor Te saludó a ti La verdad Magadán que estaba dialogando Con nuestro productor y director Don Raúl Villarreal Magadán Bueno pues por lo menos doctor Aquí tienen ustedes a este Taka Ve que enorme maniobra Sobre este rubazo Rey bucanero no podía ser pirata Así es Aquí viene el olímpico Ingresando rápidamente Le cayó a piñazos como dicen en el Caribe Carlos Lagarde pone orden Nuevamente se arma el zaperoco En este cuadro de batalla Dispara pistolero Así es ya que hay una Un pique Una lucha tremenda Entre estos dos luchadores El olímpico y el halcón negro Probablemente De ahí pueda venir Un match muy interesante Doctor Alfonso Morales En efecto En efecto En efecto Aquí vámonos rápidamente Con este que es uno de los grandes Halcón también Rubazo de pura cepa Como tú comprenderás Magadán Gracias doctor Aquí viene el olímpico Ahora si sintió el rigor Otro de los grandes atletas De la lucha libre profesional Porque estos hombres antes de ser Gladiadores antes de luchar En grandes arenas Son verdaderos atletas Hombres de hierro Doctor Alfonso Morales Así es y tú dices Como Rigoleto de Verdi Aquí están haciendo Un tempura de Takamishinoku Que impresionante Desbucadora Que manera de llevarlo Y aquí Amables amigos de Televisa Los Ruros Imponiéndose Vean piano Magadán Le enseñaron la receta Del arroz con leche doctor Eso no existe en Japón ¿Cómo no doctor? ¿Cómo no? Es lo que ahora Utilizan como Postre Nada más que el postre Lo comen Como primer platillo En primer tiempo Como primer tiempo Han ganado Los rudísimos De siete suelas Se han impuesto Grandemente R con R R con R Dos veinte Para escuchar No toco Pistolero El cuadro de batalla está caliente, saca Michinoku, aprieta con ese candado, aprieta también el Olímpico, apretaba también Máscara Mágica, sin embargo no le salió el teatrito, doctor. ¡Cómo no les va a salir el descenso del Fukuyama Magadán! ¡Como verdadero kamikaze se lanzó! ¡Vean además Máscara Mágica! ¡12 suicida! Entre segunda y tercera precisión matemática dispara Pistolero. Pues efectivamente esta lucha se pone candente, ya que los capitanes tienen que definir en esta segunda caída, y el Olímpico tiene todo para crecer de esta manera, doctor Afonso Morales. ¡Así es, así es! ¡Vean además cómo lo está llevando! ¡Apresando fuerte, 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 fuerte! ¡El alcohol está desplumado Magadán! ¡Porque el otro alcohol está en Chirona Magadán! La verdad es que está lastimado Carlos Lagarde se duele de esa parte que está señalando mi querido Pistolero Yañez. Pues esa parte es una costilla falsa, ya que al recibir el movimiento de tope de su tira, llegó a lastimarse en la butaca. Eso es muy frecuente cuando recibe uno un movimiento de esos. Y aquí, Saka Michunoki, ¡qué agilidad! Como si fuese un pájaro, se desprende sobre este luchador, que es el Rey Bucanero, y desciende de esta manera para lastimarlo. Y después Máscara Mágica vendría en un tope suicida entre segunda y tercera cuerda, para realizar el tope, ahí exactamente en el plexo solar, y parte de la barba o del mentón, y ahí exactamente en la butaca se lastima la parte de la costilla falsa, e incluso ahí se observa claramente donde se veía lastimado. Y aquí, el luchador técnico, que es el Olímpico, iba a exponer una cruceta, se confía completamente el que mula las hazañas de Manuel Quintana, el español, que es el halcón negro, y definitivamente no aguantó ese castigo, y los técnicos están emparejando esa situación. Ya se oye la ocarina para el llamado de la tercera y última caída, doctor Alfonso Morales. Tenemos la información, Gustavo González y Leonardo Magadán, que se lastimó el rudo, con la punta del zapato de tacón cubano, del rudo Leopoldo, el charro González Magadán. ¡Ve cómo un rudo fue el que lo lastimó! ¿Te refieres al gran profesor de baloncesto? ¡Cálmate, cálmate! ¡Es rurísimo de siete suelas, doctor! Si fuera técnico, sería en mérito Magadán. ¡Enorme taca, Michinoku mostrándose! Aquí viene, desde las alturas, vean nada más, parecía que se lanzaba, no lo hizo. ¡Lo pensó demasiado, Carlopo Lagarde a bordo! ¡Ese es uno de tus ídolos, doctor! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Vámonos con este que es la manera de someter! Aquí tienen ustedes al rudo Lagarde, que está disminuido, que está lastimado. ¡Qué manera de castigar! ¡A máscara mágica, joven! ¡Realidad del estado de Jalisco y figura del Consejo Mundial! ¡Liobardiño, tú nascimento filio! ¡Vuelta al mundo cuando vamos a la repetición! ¡Cuadro por cuadro dispara, pistolero! El movimiento se alcanza a salvar Taka Michinoku, porque pone la mano izquierda y se la pudo haber fracturado de esa manera, doctor Alfonso Morales. ¡Así es! ¡Ven nada más la forma como está pasando Olímpico! ¡El discípulo del enorme rollo Aguirre que se lleva! ¡Aquí sí! ¡Una desbocadora de pronóstico de reservado! ¡Le movieron todas las ideas, Eduardo! ¡Le movieron el tapete! ¡Aquí viene el Olímpico! ¡Realizando bien el movimiento! ¡Buena técnica que está utilizando este muchacho que ha aprendido bien los secretos de la lucha libre profesional! ¡El jalón! ¡Guarda meso! ¡Le grita todavía el Olímpico mientras el Alfonso Negro se prepara para hacer esta poesía! ¡Vean cómo entreteje! ¡Entreteje! ¡Entreteje! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos, doctor! ¡Como señoras y señores no recordar a la gran abuelita de la lucha libre que en paz descanse! ¡Doña Virginia Aguilera! ¡Ella fue su maestro de las casas de tejido desde Carlos Lagarde que maneja crochet, punto de cruz! ¡Cadenita y rococó, doctor! ¡Y tres hilitos hilitos, Magadán! ¡Así es! ¡Dispara pistolero cuadro por cuadro! De esa manera se confió el Olímpico, no supo resolver lo que iba a ser este luchador, el Alcón Negro Le pone el movimiento de la Quintana del propio español Manuel Quintana, el Alcón Negro, el primer Alcón Negro Y aquí ven ustedes la duda del Olímpico Exactamente este muchacho dudó bastante, le iba a poner un suplez, no lo pudo capitalizar Lo aprovecha perfectamente el de Monclova a Coahuila para ponerle la espalda plana y así los rubos se están llevando esta victoria Victoria redonda de los rudísimos de siete suelas Una arena sensacional, buena entrada, muchos chiquitines desde donde les decimos que si es emoción Y si es espectacularidad policromática No se olvide ustedes, Televisa Bien amigos nuestros, ha llegado el momento de la verdad Y aquí ya tenemos la presencia de este luchador caliciense Acompañado en esta ocasión De la guapa Vicky Palacio Él es el incontrolable bestia salvaje Con nuestros ahí ya tenemos la presencia de este gran luchador con gran trayectoria luchística del estado de Puebla Ahora tenemos a Arturo Casco La Fiera Lucharán Cabellera Contra Cabellera Haciendo la aclaración de que en esta lucha no habrá empate Ni tampoco impulso Una lucha tambor vaciente Una lucha de Cabellera contra Cabellera Llegaron al clímax La bestia salvaje contra Arturo Casco La Fiera Hernández en esta arena México Doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Gusano de Sedayanes Amables amigos De la República Mexicana Saludos Hasta Veracruz Veracruz Que están recibiendo la señal En Córdoba El gran Poncho Aguirre vibrando Le va Vamos rápidamente Gusano de Sedayanes Como están Las apuestas Se inclinan A favor De la Fiera Doctor Alfonso Morales Tienes señoras y señoras Este es un testimonio Que tiene Alto voltaje Magadán Así es doctor Alfonso Morales Esto ha empezado Calientito La bestia salvaje De los hechos Se fue De las palabras Se fue a los hechos Esto es lo que interesa Realmente en la lucha libre Bueno Nos teníamos que encontrar Bestia Tú lo quisiste así Mano Ahora va por las cabelleras No te vas a hacer A ningún lado Tienes que morirte En la raya A eso vamos Por las cabelleras Y te voy a destrozar Eso es todo Lo que te dice La verdad ¿Ok? Ten mucho cuidado No vas a hacer Nada más Más que subir A la parte Pobre bestia Ay si hay Que miedo Mira como tiemblan doctor En pocas palabras Magadán Le dijo A ver si eres tan machito Si era tú bestia Así es O como lo interpretas Gusano Pues realmente La fiera Dijo Todo en pocas palabras Doctor Alfonso Morales Así es Chavito Núñez El hombre que viene De Chicago Para ver La lucha libre Y tenemos información Magadán Para tu beneplácito Hay nuevo delegado Rudo en el centro El gran Pancho González El queridísimo Charro Delegado rudo Para el centro Magadán Ya luchaste a perder Por Dios Magadán Lo que si es Una Un hecho doctor Es que La primera caída La ha ganado El rudísimo De siete suelas Vuela 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 Vejita Y dame las llaves De tu ropero Dieciséis Muchachos A correr Magadán Estamos hablando Del delegado De los rudos El Charro García Y tú sales Con que ganó La bestia Magadán No También Saludos afectuosos Al Charro García Cuando vamos Cuatro por cuadro Charro González Sí El delegado Rudo Magadán Dispara Pistolero De esa manera La bestia salvaje Estaba derrotando Con esa Variante De la suástica Creación de Jesús El murciélago Velázquez Que también La inmortalizara El nazi El buen Nachito Dio cuenta La bestia salvaje En esa primer caída A La fiera La fiera Dolorosamente Se levanta Y ya se oye La ocarina Para la segunda Caída Caballero Inglés Del reino De Cuauhtitlán Leo Magadán Gracias Pistolero Yáñez Una lucha Que la bestia salvaje Le dedica Saúl y Joel Huerta Dos jovencitos Rudísimos De siete Tresuelas Como tú Doctor Alfonso Alfonso Morales Magadán 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 ¡Achí! ¡Cale Emileo! Ahí tienes A los chatos De la borgoña Francesa Que están Con los rudos La bestia salvaje Está que no cree nadie es impresionante la forma como ha masacrado la fiera Magadán está en grande como siempre la bestia salvaje todo el público apoyándolo es un gladiador de cepa, un hombre que se sabe plantar bien en el cuadro de batalla de 6x6, dispara pistolero pues se le recuerda a la gente que el 64 aniversario de la lucha libre es el 19 de septiembre perdón, de 1997 aquí en la Arena México y un saludo muy afectuoso en el cumpleaños número 78 al gran campeón al sol de Otumba a don Enrique Llanes, doctor Alfonso Morales así es una larga vida mi querido campeón, el septo agésimo Octavio Natalicio el señor del talento el gran campeón Leopardo Magadán el champion como lo decimos cariñosamente un abrazo campeón un abrazo fraternal y que siempre sea de salud y de prosperidad aquí nos seguimos con la bestia salvaje esto es justamente el arranque de la fiera doctor Alfonso Morales y verán y verán nada más los arrestos que tiene ay, 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 ay óyeme, óyeme óyeme baby Richard ahí aparece Emma San Román recriminando a Richard que hizo ahí Magadán como que hizo doctor lo detuvo Magadán never in the life ah, entonces ya tampoco ves Magadán estaba volteado doctor me mandaron llamar calma se tiende haber llamado como se llama el superagente 86 Magadán me llegó un recado por el internet doctor por la carretera del internet pero a ver a ver gusano que vas a decir tú bueno realmente si lo detuvo doctor pero probablemente porque este luchador Arturo Casco la fiera iba a pegar con el puño y no se lo permitió de esta manera aquí está la repetición donde viene ahí está deteniéndole pero esta es una lucha de poder a poder como dice el doctor Alfonso Morales cara a cara face to face tete a tete doctor Alfonso Morales así es y ven a la mala reacción del enorme poblano estamos contigo Magadán así es vamos a escuchar las palabras impresionantes de la bestia salvaje cuando está la educadora uno, dos, tres paso sin ver doctor señoras y señores Raúl Villarreal esta es una muestra cuando tú lo decidas de lo en ocasiones de lo que son señoras y señores los recursos de los hombres ya quiere llorar Magadán nada doctor como que quiere llorar ya quiere llorar gusano aquí vamos a ver el movimiento perfecto de la fiera ha levantado de esta manera lo levanta perfectamente él flexiona las piernas y luego azota cuando ya tiene en todo lo alto a la bestia salvaje para por final esa desnucadora le recarga el cuerpo viene el conteo del baby Richard tres segundos del reglamento y se ha emparejado esta competencia de cabellera contra cabellera en esa majestosa arena México Leo Magadán en español lleno de energía positiva donde junta la bestia salvaje quiere aire necesita un tanque de oxígeno todavía falta la mejor caída la decisiva doctor Alfonso Morales establece la diferencia Arturo Casco la fiera pide aire y trae un humidificador de importación la bestia salvaje pide aire y le sacan dos sopladores Magadán trae un tanque de oxígeno tanque de oxígeno dos sopladores para nafre Magadán aquí está esto que es un duelo casado Arturo Casco la fiera lo va a estrellar vean nada más dispara pistolero pues aquí la bestia salvaje cuando subió al cuadrilátero realmente dijo que subía con Vicky Palacios para que le diera suerte vamos a ver lo que dice en el testimonial la bestia salvaje mira tú bien sabes que ya estás muy viejo y ahora es la oportunidad que yo estaba esperando para demostrarte que bestia salvaje es mejor que tú y te voy a apelar aquí en presencia de todo tu público vas a ver quién es bestia salvaje nomás para que veas salida de bandera por parte de la bestia salvaje Arturo Casco la fiera 1, 2 nada más fuera abajo doctor desde la tercera proyectando esta es la cara de la ansia victoriosa la uña derecha del dedo índice gusano perfecto el movimiento resortea muy bien pasa encima de la tercera cuerda lances de tope sensacional que realmente a los dos los deja muy lastimados Leo Magadán y el rostro de Arturo Casco la fiera decía cuamay cuelamay quién soy dónde estoy doctor Alfonso Morales así es y Arturo Casco la fiera le dedica la lucha a la nenita Daniela López Picón que hoy domingo cumple tres años vaya 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 flecha que horizontal bestia lanza Magadán precisión matemática por parte de la bestia salvaje nuevamente el cuadro por cuadro dispara pistolero pues se detiene de la segunda cuadro de la cuerda intermedia para apoyarse y lanzarse de esta manera hasta dónde va a dar Arturo Casco la fiera con un movimiento tan fuerte el choque tremendo y ahí está el conteo del referee baby Richard y si no suben los dos luchadores antes de los 20 segundos ambos serán rapados galeno especialista Alfonso Morales y tú que lo tienes que ayudar Scorpio por Dios este es malandrín como que me calla que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro súbdito de Leobardo Magadán rudo de Coauti al igual que Leonardo Reaño Morales ese no Magadán por Dios la verdad que ya se lo creyó Magadán también es rudazo de cinco estrellas doctor aquí viene desde las alturas vea nada más bestia salvaje bestia va y se lanza con estas patadas encostadas doctor y aquí está que me sienta cura no claro que no Magadán cálmate doctor ya está entrenador de la fiera óyeme nada más si en negro casa ya trajo un entrenador ruso al maestro picula de la universidad patricio lubumba de Moscú que no le echamos ganas a la fiera ya te pareces al charro González ese charro González y me lo menciones Magadán no me lo menciones se quedó con mi balón y desde ese entonces empezó ese ruso Magadán y era un balón de piel dos segundos solamente esto es por la rifla y dispara pizolero y como dijo el doctor Alfonso Morales que el negro 440 trajo un entrenador extranjero es porque realmente esa lucha contra el hijo del santo de máscara contra cabellera va a ser muy difícil y el negro Casas se está preparando increíblemente lástima por la cabellera del negro 440 tiene bonita cabellera doctor lástima por la máscara del placero cuánto falta para la lucha gusano pues realmente están faltando 12 días faltan 12 días para conocer la máscara y el retiro del santo Magadán la cabellera del 440 máscara contra cabellera no se la pierda por este mismo canal en este mismo escenario Arturo Casco la fiera enreda de esta manera anaconda doctor así es así es así es aprieta fuerte enorme excepcional ahí el güero Mario Castro lo quiere espérate espérate doctor lo estaba estrangulando y no lo marcaron los referis no empiezas porque te voy a llevar con el doctor con el sal Magadán lo estaba estrangulando doctor a ver gusano de esta manera vean ustedes el movimiento va hacia atrás una especie de cavernaria sueltan las piernas y ahí el movimiento no estaba estrangulando estaba sobre los músculos maceteros sobre la mandíbula y le estaba lastimando fuertemente el brazo era lo que más le dolía a la bestia salvaje y de inmediato viene la rendición y Arturo Casco Hernández la fiera retiene el campeonato parece ser que le zapó el hombro parece ser que salió de su lugar de la cabeza del húmero pero en fin otro ángulo de la repetición donde se apreciaba que podía haber una estrangulación pero el referee Baby Richard estaba perfectamente ubicado ahí está la cámara de Televisa no miente el movimiento estaba sobre la cara sobre los músculos maceteros y ahí está la rendición y Arturo Casco Hernández la fiera se levanta con la victoria doctor Alfonso Morales ahí está doctor los estropicios que causó le rompió las macetas dice el pistolero ahí vemos ahí vemos a la celesta familia San Román este bebé tiene gran futuro Magadal sabe de lucha así es doctor y está disfrutando a lo grande este espectáculo denominado lucha libre profesional público bonito que ha venido a presenciar esta batalla doctor quiero escuchar tu álbum tu catálogo de justificaciones Magadal a ver venga lo estaban estrangulando doctor le rompieron las macetas todos los estropicios no Leo los músculos maceteos ya bueno ya vino la aclaración doctor ay le está diciendo no Ray no me peles porque sabes que tengo un baile de disfraces el día de mañana trae un pañuel desechable porque quiero llorar ven nada más a esta excepcional modelo Cali nunca se raja doctor dice ay me estaba estrangulando me mayugó o magulló la manzana que es eso que bárbaro bestia cumple como machito gusano de cero pues realmente tiene que cumplir porque el movimiento de Arturo Casco Hernández la fiera lo prendió perfectamente aquí está la repetición perfectamente no le detiene el cuello no lo estrangula simplemente le jala como un buen luchador le detiene lo que es la mandíbula la hace a un lado ahí parece percataba que podía ser una estrangulación pero levanta rápidamente el brazo y así ha ganado la bestia perdón la fiera esa cabellera de la bestia salvaje Leo Magadán si porque la bestia ganó el corazón de todos los mexicanos ya ya Magadán no me salgas con Pamplina Smith mitología pura que se corte que se rape Raúl Villarreal ya va doctor dale un camarazo ya va doctor lo que pasa es que se va a peinar primero si seguramente ha de querer que le pongan un poco de loción así que delicadito me salió una Magadán ahorita ya se va a pelar doctor él no necesita de nada se va a pelar de huida Magadán bueno no nos dejaste terminar se va a pelar pelón doctor porque él es macho macho ya quiere llorar dice que está afónico que no ahora qué Magadán ahora qué Magadán nada doctor se está tomando su tiempo ahí lo tienes dice en este momento me voy a pelar pero el cuello no me pele nada porque ahí no tengo nada oye Ray Mendoza mete en una ukihuasa como dijera el inmenso Pedro Mago se tiene Magadán si doctor y aquí nuevamente los vines y viretes peleándose con la gente dispara pistolero pues aquí ya el ser profesional de la bestia salvaje tiene que salir a flote ahí está el referee Baby Richard el comisionado en turno el profesor Ray Mendoza que le están exigiendo arriba del cuadrilátero como ese buen aficionado Joaquín Eliud diciéndole vete sobre el tapiz de 6x6 para ser rapado como esté estipulado en el reglamento doctor Alfonso Morales esto hubo un malentendido doctor perdón hubo un malentendido le dijeron pélate y ya se iba estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo ya cumple como machito bestia salvaje para eso me gustaba ya va doctor pero parece parece ahí está ay Magadán Magadán ahí está doctor Alfonso Morales ya que se pele por Dios ya nada más se lo está dedicando a ti no sabes que que puras habichuelas Magadán vean al público ya está furioso el público porque si quiere que se pele de inmediato right now dispara pistolero exactamente hasta el cantante de ranchero que está ahí que es Martín Castro el Coyote está diciendo que se pele y él le iba a la bestia salvaje león mucha gente le iba a la bestia salvaje la mayoría del público que está reunido aquí exceptuando los cuatro que están atrás del doctor Alfonso Morales le van a los rudos eso no es cierto Magadán tenemos un padrón confiable Magadán si son cuatro doctor cada uno trae no hay duda ve la cavernaria parece que le está dando un ataque Magadán pero es ataque de tortícolis está como pepita en comal es aquí la gente ven a la mano los chatos rindiendo pleitesía al bien luchar esta distinguida dama que está a su vera asombrada por el enorme talento aquí está ya la bestia salvaje vean nada más al público reaccionando y ahora de batalla ¿cómo que qué doctor? ya se va a pelar claro va a oír Magadán aquí tienes al amor de tu vida Magadán esta se la compuso Camilo Camilo Blanes a Magadán no me toques ese vals doctor Magadán parece que le está dando un ataque está histérica la cavernaria Magadán si está verdaderamente furiosa y aquí están los chiquitines que siempre son bien recibidos en esta arena México catedral de la lucha libre profesional dispara Pistonero y hablando de chiquitines todos los niños menores de 12 años acompañados de un adulto entrada gratis ahí vemos también a Julio Aguirre y vemos también a Samantha la buena Sammy Sam Leo Magadán así es vean nada más familias enteras doctor todos son rudos ya Magadán ya que cumpla por Dios el metro se nos va eso a ver Magadán te escucho este momento doctor es doloroso este momento es histórico este momento se va a escribir con letras de oro ciertamente doctor vean nada más el accionar Fígaro 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 quien nos recuerda esa gran pieza operística el Fígaro Fígaro sí Magadán ya no te burles doctor los rudos también lloramos cálmate esa es una nueva novela Magadán esos son los ricos ¿verdad? claro Magadán Ismael Magadán los rudos también lloran cálmate cálmate mi Leobardo Pinten con razón se me hacía conocida esa frase yo pensando que estaba innovando y no es cierto sin embargo este momento es dramático el momento en que pierde la cabellera un gladiador un atleta un deportista entregado es un hombre completo al 100% pistolero exactamente y como todo buen profesional pierde de pie doctor Alfonso Morales así es señoras y señores esta es una toma espléndida el equipo técnico de Raúl García Camarillo de Ulises García de Ulises Sánchez del gran Rodrigo Silva de Salvador Núñez del Osito del Osito el famoso Willy Pum Mendoza Jaime Hidalgo estamos yéndonos Leobardo Magadán así es nos vamos con esta pena la bestia salvaje ha perdido la cabellera doctor señoras y señores esta es una toma que gusano de sedallanes es significativa así es doctor Alfonso Morales la lucha libre es emociones alegrías para toda la familia es de Tenevisa para usted señoras y señores a nombre del gentleman Raúl Villarreal la unidad Wabi número 3 a cargo de Raúl García Camarillo ha sido un halago poder trabajar para usted Alfonso Morales recuerda que ya falta poco para que el santo pierda la máscara y lo retiren de la lucha libre profesional faltan menos de 18 días uiten el anón a a a a a a a a a Gracias.